Seguimos, por supuesto, porque fuimos con nuestras cámaras a registrar todo lo que pasaba por primera vez esto aquí en Córdoba. Además del arquitecto Maristán y las arquitectas Fernández Saiz y Abadía, estuvimos con Santiago Vial, el escano, un arquitecto cordobés recibido en la UNC, da clases en la Universidad Católica y es influencer. ¿Influencer? Sí, o sea que es muy antiguo en las redes. Es un arquitecto influencer. Claro, muy interesante y habló sobre la libertad que te da proyectar para saber qué vas a construir. Saber construir para poder proyectar. Su conferencia. El CED hoy un poco trata de lo que se refiere a nuestras posibilidades constructivas, a utilizar nuestros recursos disponibles, evitando por ahí la invasión de imágenes que nos vienen por las redes y que por ahí uno cree que puede hacer cualquier cosa y que nuestra realidad es diferente. No quiere decir que sea mala, quiere decir que simplemente tenemos que elegir bien los materiales y los elementos constructivos para nuestra arquitectura, para hacer una arquitectura inteligente y con sentido común. Saber construir te da libertad para proyectar. ¿Esto tiene que ver con una frase, con un eslogan o con una realidad? No, tiene que ver con que parte de los recursos disponibles son los materiales que tenemos, las manos de obra que tenemos y también los recursos propios. Si uno sabe manejar los diferentes materiales, te permite que cuando vos estás proyectando, cambias de una tecnología a otra, propones un tipo de, por ejemplo, en las estructuras de hormigón, determinadas vigas o determinados tipos de cubiertas. Si vos tenés el manejo de los elementos, vos podés decidir sin condicionante de tu conocimiento. Entonces esa es la libertad que te da. Si vos manejas el ladrillo o manejas las estructuras metálicas, siempre tenés más resto para poder proyectar con libertad. Y más allá de la arquitectura pura, la amplitud y las posibilidades que dan las nuevas tecnologías, ¿permite decir que no hay un techo para construir? Mira, las nuevas tecnologías creo que hay que primero analizarlas y bueno, en cierta manera nosotros nos desarrollamos acá, en Córdoba y en este país, pero enseñamos a arquitectos que pueden dar vueltas por el mundo, ¿no? Entonces, ciertamente las nuevas tecnologías hay que analizarlas, estudiarlas y ver la pertinencia que tienen en nuestro medio, ¿no? Sin duda que uno tiene que enseñarlas en las facultades porque, como decimos nuestros estudiantes, no sabemos bien dónde van a terminar, en qué parte del mundo, pero sin duda que hay que analizarlas sobre todo para no equivocarnos y hacer cosas costosas sin sentido, ¿no? O sea, utilizar forzosamente una cosa que se pone de moda, algún tipo de estructura y que no tiene un sentido práctico para nosotros ni económico. Gracias.